Muy buenos días, les damos la máscara y la bienvenida a esta junta aclaratoria ADQ LPL 005-2022 para la adquisición de 19 vehículos tipo PICAT. Hoy día 13 de abril damos inicio a esta junta, para lo cual tomaré lista de asistencia y verificación del foro. Como primer punto del orden del día. Irma Yolanda García Gómez, presente. Atanasio Ramírez Torres, Francisco Javier de la Torre, oficial mayor, en tu representación. Peter González, presente. Francisco Javier de la Torre Muñoz, Oscar Eduardo, Oscar Aceves Franco, Oscar Lomelí, presente. Director de Función Económica. Ingeniera Carolina Cervantes González, presente. Rigoberto González Gutiérrez, presente. Jorge López Sosa, presente. Víctor Manuel Maciel Padilla, presente. José de Jesús Reynoso Flores, presente. José de Jesús Aceves Padilla, presente. Andrés Estefanía de Rosa Ramírez, presente. José de Jesús Danderos Cortés, presente. Héctor Gómez Martín, secretario técnico, está justificada su inasistencia y yo en su representación cumplí yo también como secretario técnico. Ingeniero José Luis Hernán Torres, presente. Ciudadano Jesús Humberto Aros Suárez, presente. Bienvenidos, abriendo corum y siendo las 9.21 del día de hoy, se da por iniciada esta junta declaratoria y los acuerdos de ella este malo. Quiero nombrar a los sus invitados el día de hoy, los proveedores que atendieron a esta convocatoria. Damos la bienvenida a Claudia Aguirre. Bienvenida. Bienvenido también Antonio Hernández Ruiz. Bienvenido. Solo se registran dos, por dos. Bien. A continuación, daré lista del orden, hacerán la aprobación del orden del día. Primer punto, lista de asistencia y verificación de coro. Punto número dos, aprobación del orden del día. Punto número tres, junta declaratoria de la licitación pública local ADQ LPL 005 2022 para la adquisición de 19 vehículos tipo PICAP para seguridad pública. Punto número cuatro, firma del acta de la junta declaratoria. Punto número cinco, clausura. Si están de acuerdo en aprobar el orden del día, les pido sigan levantar su mano. Punto número tres, junta declaratoria de la licitación pública local ADQ LPL 005 2022 para la adquisición de 19 vehículos tipo PICAP para seguridad pública. Estas son las preguntas por parte del proveedor de automotrismo con MECA SADC-20. Muy bien, primera pregunta. Se solicita amablemente a la convocante especificar el monto de la fianza debido a que esto influye de manera importante en el precio de la unidad. Adelante. Bueno, en este caso son cuestiones de tesorería. Voy a hacerle llamada al tesorero. Por cuestiones, no pudo venir de tesorería, pero vamos a la llamada y le haré un antavoz para que nos resuelva la pregunta. Gracias, buenos días, señor Rosalero. La razón de mi llamada es que, gracias, acabamos de dar inicio a la junta declaratoria para la licitación de 19 vehículos tipo PICAP de seguridad pública. En la primera pregunta de los dos participantes, nos preguntan, si me permite, voy a poner el antavoz para que lo escuchen y lo escuche usted. ¿De acuerdo? La pregunta dice así. Se solicita amablemente a la convocante especificar el monto de la fianza debido a que esto influye de manera importante en el precio de la unidad. Lo escuchamos, tesorero. Le comentaba que es de los 19 vehículos tipo PICAP para seguridad pública. Voy a repetir lo que me está diciendo. Hay una fianza de cumplimiento que debe ser por el 10%. Adelante. La fianza de cumplimiento que debe ser por el 10% por el monto total de la compra. Y se requiere, ¿mane? Esa es la fianza de cumplimiento. Y se entrega. ¿Y se entrega? Si piden anticipo, la fianza de la fianza, la anticipo es por el monto de la cita. ¿Se entiende? Sí. No, no, perfectamente. Correcto. Por ahora le pido que esté al pendiente de su teléfono, que se vea una otra pregunta. Conquita Suárez, por favor. Gracias. Buen día. ¿Te lo dices? Nada más una pregunta en este. Estamos hablando de Motor Mesa, que es la pregunta que voy a quedar. Damos continuidad con las siguientes preguntas de Angélica. Ya empezamos. La empresa es el centro de la CEC. El centro de la CEC. Muy bien. La primera pregunta refiere a lo siguiente. Referente a la partida 1, requerimientos técnicos mínimos, se solicitan unidades tipo PICA, cuatro cilindros, siendo vehículos para la Comisaría de Seguridad Pública. La pregunta es, ¿se requiere algún equipo, tipo patrulla adicional a los vehículos para hacer una mejor propuesta, favor de aclarar? Bueno, en este caso, creo que se tiene determinado hacer la compra únicamente de vehículos, ¿no? Sería por separador el equipamiento. Sería nada más la compra de vehículos. Segunda pregunta, referente a la partida número 1, solicitan camionetas tipo PICA. ¿Será posible que nos puedan indicar el color que se requieren las unidades para esta partida? Pues aquí puede ser indistinto el color. Siendo de preferente el blanco, se ocupa pintar o balizar de acuerdo a la mamá de identidad. Sí, entonces... Lo ideal sería blanco. Lo ideal sería blanco, pero igual lo que termine los comités, porque también tienen que ser balizadas por la mamá. ¿Qué nos relacionan? Normalmente se solicitan blancas, de preferencia, ¿no? Pero se entiende también que de repente los proveedores no tengan presente la cantidad de vehículos que se requieren. En el propio punto, así es. Tal vez competen con algunas de otro color, pero es indistinto más problema. En este caso, por ejemplo, a veces se piden plata y nada más le montas el azul, no, por ejemplo, para seguridad pública. Por ejemplo, puede ser plata, blanco o plata, porque por ejemplo el blanco tienes que pintar toda la camioneta, en el plata nada más montas las pinturas azules. Entonces dejamos como ideal plata... Puede ser... Puede ser que de todos modos, porque no sé si van a ser todas, todas van a ser para seguridad pública. Sí. Entonces puede ser eso. Ahora siempre se pedían de un color en específico, dependiendo para el área, para qué área, o no sé, es que... Seguridad pública. Esa es la lista. Sí, es que por ejemplo, sale más barato, si se van a comprar por separado el equipo, sale más barato meter pura plata, porque te ahorras el costo de pintar todo el vehículo, o sea, nada más montas los azules. De aquí de todos modos, si nos surgen los vehículos, aquí ya es de los que nos lleguen y ya cuando se llegue a ver un tema de los accesorios, ya en algunas que se cotiza, por ejemplo, si nos llegan de las 19, nos llegan 10 platas y las demás de otro color, que se contesten las que faltan para la pintura, pero sí de preferencia el plata para seguridad pública, sí es más fácil eso. Ok, ¿y es plata no ordinada? No, no, es que es Gris Oxford o plata, el plata es correcto. El plata es correcto, así es. Ok, estamos de acuerdo entonces, de preferencia es el plata. Ok, es más... Perdón, ¿puedo tomar la pregunta? Claro que sí, Adán. Es más fácil, debido a la escasez de los vehículos que hay ahorita, es más fácil poder decir que el color blanco. ¿Puedes tener cualquiera de las dos personas que están en el trato y plantas? Es indistinto, pero de preferencia es. ¿Puedes? Sí. De acuerdo. Vamos, pasamos entonces a la pregunta número 3, referente a la partida 1. Bueno, entendemos que el tiempo de entrega, cada participante lo propondrá, debido a la escasez de autopartes y componentes de la fabricación de vehículos a nivel mundial. Pedimos de la manera más atenta a la convocante, nos aclare, si existe una fecha límite para la entrega de los bienes. No es que haya una fecha límite, pero sí, cada proveedor sí tiene que especificar su fecha de entrega, de acuerdo a sus condiciones. Sí. ¿Y la idea sería que fuera de... No hay fecha límite, pero sí se tiene que especificar la fecha que ellos tienen la posibilidad de entregarlos. ¿Y es un referente que se toma en esta mesa para poder tomar la decisión? ¿Y es un referente que se toma en esta mesa para poder tomar la decisión? ¿Se toma en cuál es...? Nos conviene más en tiempo y en tiempo de... ¿De acuerdo? Sí. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ok. Referente... Pregunta número 4. Referente al punto decimoctavo, garantía del cumplimiento de los bienes ofertados. Página 12 de las presentes bases. Menciona que la fianza será variable entre un 10% a un 30%. Solicitamos amablemente al convocante pueda aplicar una fianza del 10% como tradicionalmente se estipula, comúnmente en las licitaciones estatales. Esto para poder hacer una mejor propuesta. Día de coste. Quedó el juicio, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ¿no es más importante el juicio? Ganó bien no más preguntas. Pasamos al siguiente punto. Gracias. Trató que incluida la asistencia. Muy bien. ¿Se explica? ¿Se hace el acta? ¿Se publicará? Si está presente, si tiene otra pregunta, pues, ¿a qué le puso presencia? Sí. Es el momento de preguntas antes de cerrar esta reunión. Gracias por la ocasión de ingeniero. Gracias. Si tienen alguna duda o otra pregunta, es el momento de registrarlo para poder contestar. en tiempo que ustedes tengan clara la pregunta de la consulta yo a mí me dio cuidado a la pregunta que hicimos es suficiente muy bien, pues vamos a concluir esta reunión de la cuenta claratoria ADQ LPL 0052022 para lo cual les informo que por problemas de nuestra página en nuestra red que está actualizando la red IP no pudimos como ustedes se les informó en tiempo y forma no pudimos contestar las preguntas y por eso en efecto no puedo ahorita hay que firmar el acta se les estaré llamando para hacer la firma del acta en el momento que estemos listos no, 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 no para entregárselos el acta ah, para entregárselos el acta perdón y no se firmaría nada más hacerse el tema, ¿verdad? ah, ok entonces es eso entonces lo veremos posteriormente ¿ahora la van a entregar o cuándo se va? no y cuando esté lista se la envía su correo me dejan su correo porque por el mismo tema de que no estamos seguros si la plataforma cuando va a estar actualizada para que no la normalmente la tienen que descargar ahí así es pero para que no haya ningún problema este, a lo mejor me pasan su correo se la envío y en el llamado por favor para que estén ustedes ahí ahorita al momento ya quedó listo si, pues muchas gracias sería todo por ver que lo descargaran pero como en este caso hay un papaya ya se pueden ponerlo como discusión para que se la tenga muy bien gracias por su participación muy bien este, concluido con este con esta junta aclaratoria y siendo las 9.34 del día de hoy damos por clasuridad esta de esta junta gracias